Seguimos en negocios en imagen, vamos a platicar a continuación con Iván Ramírez, él es director general de Red Companies, la empresa que aloja a Red Access. Y es que esta compañía, Red Access, es la boletera que busca darle pelea a Ticketmaster y a Superboletos, compitiendo con un proceso más económico para los organizadores y los consumidores. ¿Cómo estás Iván? Buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Qué bueno, también te saluda Rogelio Varela. Saludos Iván. Hola Rogelio, buenas tardes. ¿Qué tal? Iván, háblanos de Red Access. ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Cómo es su propuesta de valor? Correcto, pues Red Access surge hace aproximadamente cuatro años. Es uno de los hijos de la compañía de Red Companies. Dentro de las líneas de negocio que tenemos es un procesador de pagos, que se denomina Red Pay. Y otra de las líneas de negocio es Red Access, surge hace cuatro años con capital mexicano, 100%. Hicimos una gran inversión. Desafortunadamente para nosotros entró la pandemia y los espectáculos se fueron para abajo. Se apagaron todos, pero fue un tiempo que ocupamos para robustecer la plataforma. Y en cuanto empezó a levantarse un poquito el cese de espectáculos, empezamos a tener presencia en espectáculos al principio pequeños y después ya masivos. Entonces, así es como surge la plataforma. Y hoy ya tenemos varios recintos y artistas de renombres que utilizan nuestra tecnología. Por supuesto. Iván, ¿y qué tan competido es este negocio de la venta de boletos para eventos en vivo? Por muchos años prevaleció solo una empresa, después surgió un segundo jugador y ahora también están ustedes. De acuerdo. En cuanto a la parte tecnológica, están empezando a llegar nuevas propuestas, incluso de otros países están desembarcando acá. Creo que la parte más complicada de romper en México es el monopolio que hubo durante muchos años. La gente está muy acostumbrada a ir a ese sitio a comprar los boletos, a pagar un 20% de comisión. Y en la mente de las personas es complicado entender que hay otras opciones de boletaje, tanto de los consumidores como de los empresarios y los recintos, incluso los artistas. Entonces, es la parte que nosotros estamos tratando de romper, enseñando que la tecnología es un commodity que rápidamente puede ser escalable y darte las herramientas que necesitas para operar eventos masivos y quitar del tope de la mente de los consumidores que solo en esa plataforma pueden comprar boletos, sino que lo pueden hacer a través de la página de fans o fanpage de los artistas, a través del recinto con otras tecnologías. Y ahí es donde nosotros estamos dando la batalla y cada vez con mejor aceptación. Esto que te preguntaba Iván Ramírez de la propuesta de valor, ¿qué es lo que haría diferente a ustedes, a Red Access, en comparación con Ticketmaster y Superboletos? Ok. De entrada, la tecnología. Nosotros nacimos en la nube, es decir, nunca tuvimos servidores físicos. Entonces, el haber nacido en nube y que toda la tecnología esté basada ahí, nos permite ser expandibles en un momento. Entonces, si tú estás operando un evento y necesitas crecerlo a 50 mil, a 100 mil espectadores, rápidamente puedes consumir más nube y con eso permite que la estabilidad de la plataforma sea mucho mayor, que no tengas caídas. Esa es una de las ofertas. La otra de las ofertas es, nacemos como una plataforma marca blanca. Esto lo que significa es que si tú eres un recinto, un promotor o un artista, pudieras tú ponerle la marca y todo el aspecto a tu plataforma con tu marca comercial y no propiamente con una marca de un tercero. Entonces, ese es otro de los beneficios. Los promotores pueden tener su propia boletera y utilizar nuestra tecnología. Y la otra que tenemos es que tenemos el procesador de pagos adherido, con lo cual nosotros podemos procesar las transacciones y evitar lo tan común que ocurre ahora que te venden el boleto y te dicen, ok, ya lo compraste, pero ahora tienes que ir con tu tarjeta a un centro de atención a pasar tu tarjeta físicamente para poderte entregar tu boleto físico. Entonces, te cobran un 20% y luego te hacen levantarte de tu asiento e ir por tu boleto físico, cosa que no tiene ninguna razón de ser, si la tecnología te permite evitar fraudes y hacerlo a través de una tecnología que se llama 3D, que es la validación de que el usuario es el que está haciendo dicha compra. Entonces, a grandes rasgos son esas tres cualidades, ¿no? Y la tecnología, marca blanca y el procesador de pagos. Y con eso podemos salir en costos de alrededor de 3 o 4%, mientras que la competencia anda alrededor del 20%. Iván, en los últimos meses hemos visto que los bancos comerciales, los que operan tarjetas, pues han estado muy interesados en la organización y patrocinio de conciertos. ¿En qué medida esto podría ayudar a la competencia con las boleteras? Pues sí, ahí lo que los bancos buscan es que las preventas se hagan a través de sus tarjetas. Entonces, finalmente ellos apoyan a la boletera que va a firmar el recinto o el artista. Entonces, lo que tenemos nosotros como empresa de boletaje es como una liquidación más pronta y la posibilidad de hacer eventos en precompras. Por eso es importante el número de tarjetas que estos bancos tienen, como para poder decir, salvo en preventa, el número de tarjetas de ventas es atractivo, como para hacer un primer boletaje de alto impacto. Y, pues bueno, ahí los bancos son los que más emisiones de tarjeta tengan, son los que son más atractivos. Pues desafortunadamente, repito, pues estos bancos de alto número de usuarios, de tarjeta vientes, regularmente tienen ya convenios previos con la boletera de toda la vida, pero poco a poco se están abriendo a nuevas opciones de boletaje. ¿Cuáles pudieran ser esas nuevas? Bueno, obviamente ustedes serían uno, pero ¿cuál sería, digamos, el gancho para dejar de estar con un gran banco y allanarse a la oferta de una empresa como ustedes? Y sobre todo, ¿qué dice el consumidor? El consumidor final es el beneficiario de esta red. Correcto. Fíjate que el consumidor finalmente busca el espectáculo que quiere ver, ¿no? Es decir, si a mí como consumidor me ponen de repente aquí a los Black Eyed Peas o me ponen, no sé, a YouTube, independientemente cuál sea el sistema de boletaje que usen, pues yo voy a comprar el boleto que a mí me interesa. Entonces, realmente el que decide qué boletaje usar es el artista, el recinto o el promotor. El usuario final, para él es transparente. El que se lo venda, a él se lo va a comprar. Entonces, creo que el tema que nosotros tenemos que trabajar es justamente con los promotores, recintos y usuarios para que lo vean como una opción viable, para que sepan que no es necesario pagar un 20% y que puedan obtener el mismo o un más alto nivel de asertividad con la tecnología, que no hay contracargos y que en caso que haya un contracargo, que es uno de los temas también que ahorita se está revisando en la Cámara de Diputados, es que el reembolso del boleto puse al 100% y que no se queden con el costo por servicio que actualmente se queda, pues esta boletera que mencionamos y algunas otras. Es increíble que eso siga sucediendo. Hoy cuando compramos un producto cualquiera que este sea, si nosotros deseamos regresarlo o necesitamos una garantía sobre eso, estamos acostumbrados a que nos regresen el 100%, no nos dicen te voy a quitar lo que me costó el transporte o lo que me costó el empaque. ¿Por qué? ¿Por qué aquí en esta industria si aceptamos que me regresen parcialmente lo que yo pagué cuando no recibí el servicio? Claro. Pues Iván Ramírez, director general de Red Companies, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Gracias a ambos y un placer estar aquí en su foro. Buenas tardes. Buenas tardes.